En horas de la tarde del pasado lunes 4 de abril, en la carrera séptima con calle Cuarta, barrio Altamira, se produjo un hurto de una motocicleta marca Suzuki AX4. Según la información dada por la víctima, a la policía de la estación San Gil, llegó al lugar dejando la moto estacionada por un momento. Al regresar se da cuenta que su vehículo no se encontraba. Al parecer en el instante en que fue a hacer una diligencia, un hombre aprovechó la oportunidad y manipulando el sistema de encendido, arrancó el velocípedo. Inmediatamente, el propietario realiza la respectiva denuncia ante las autoridades oficiales, las cuales emprendieron de inmediato el operativo de búsqueda. Aproximadamente en el sector de la carrera séptima con calle Cuarta, una persona, un ciudadano en municipio, quien es propietario de una motocicleta, la dejó parqueada en este sitio y minutos después se dio cuenta que no estaba la motocicleta. Sobre el sector de las esteras de San Gil, encontraron al infractor, oriundo de Curití, con la motocicleta hurtada. El sujeto fue capturado, trasladado a la estación de policía y dejado a disposición de la fiscalía por el delito de hurto. Inmediatamente informa a las autoridades policiales, a la policía del cuadrante, iniciamos la búsqueda de la motocicleta, la cual es identificada con un sujeto que iba en marcha de la misma, se inició la persecución, realizamos el plan candado dentro del municipio de San Gil, con las demás patrullas de los cuadrantes y en el sector de las esteras minutos después fue capturado el sujeto, quien minutos antes había hurtado la motocicleta y pues en este momento está siendo judicializado, se da la recuperación de la moto y el sujeto como tal está siendo puesto a disposición de autoridad competente. Las autoridades oficiales invitan a los conductores de automóviles y motocicletas a ser autoprotectores, instalar las medidas de seguridad a sus vehículos teniendo en cuenta que los delincuentes no descansan. Siempre tener a la vista es vital, tenerle bloqueos a las motos, tenerle alarma, pagarle parqueadero, que esto reduce casi en su totalidad el hecho de que la moto vaya a ser hurtada o se le vaya a robar alguna autoparte de la misma, entonces hay que generar eso. De todas formas, en el momento y como se demostró el día de ayer, que a algún ciudadano se le presente este tipo de situación, que vea su moto hurtada o perdida, inmediatamente es fundamental informar a la policía. El día de ayer, afortunadamente, el ciudadano llamó al cuadrante, informó y se dio la recuperación del elemento y la captura del sujeto que le va a hurtar. En estos momentos, el infractor se encuentra a esperas de la judicialización por el delito de hurto, quien podría estar involucrado en otras contraversiones por la misma infracción.